Es viernes 8 de enero de 2021. Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Datos llamativos para Medina del Campo. En estos tres últimos días, la Villa de las Ferias ha registrado 16 PCR positivos, una cifra que sin duda hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Los datos ya están actualizados a fecha de 7 de enero. En el Día de Reyes se produjeron un total de cuatro PCR positivas. Justamente el día 5 se produjeron ocho. Estas dos fechas, que son las más próximas a la actualidad, son las que más PCR aglutinan. En la última semana, Medina del Campo cuenta con 18 PCR positivas. Por su parte, de las 119 personas que estaban activas el día 5, se ha pasado a 130 en esta última actualización del día 7. No se producen fallecimientos en el Hospital de Medina del Campo desde el 19 de diciembre y los hospitalizados en planta ascienden a tres. La residencia de Sant Águeda continuaba en el día de ayer jueves la vacunación en cada centro residencial de Medina del Campo. Este jueves llegaban las buenas noticias para la residencia medinense de Sant Águeda, ubicada en la calle del costado del hospital. Un centro dirigido por Anca Angela Merecescu, que afortunadamente no ha registrado positivos desde que diera comienzo la pandemia de la COVID-19. La primera inyección se interpuso a Loli López, la trabajadora que recoge una experiencia más larga en la propia residencia de Sant Águeda. Atrás queda un mes de diciembre complicado la residencia de Las Claras. Finalizaba, hoy ponía el punto final a ese primer ciclo de vacunación en residencias de Medina del Campo. La emoción estaba a flor de piel. A pesar de que el hombre del tiempo hoy daba previsión de nieves, las flores han vuelto al jardín de la residencia de Las Claras. Una microprimavera en pleno diciembre que ha hecho recuperar el brillo en los ojos de trabajadores y residentes. Atrás ya ha quedado un diciembre duro en el que la COVID-19 llamó a sus puertas. Hoy la palabra negativo se ha convertido en la mejor de las noticias positivas. Hoy las mascarillas escondían una sonrisa de alivio y los ojos, algunos de ellos con lágrimas de felicidad, eran el canal por el que se desarrollaba el lenguaje de las mariposas. Y Ciara e Inés fueron las primeras trabajadoras en ponerse la vacuna, seguidas de Arcadia y Amalia, dos de las residentes. Y es que el 8 de enero volvieron las flores a la residencia de Medina. Volvió la esperanza de vivir. La juguetería de Tadeo ha sido la encargada de repartir los 4.000 euros de la cesta de la cuesta. Todavía se desconoce quién ha sido el afortunado. Pues por un amigo de mi hija, que su madre le habíamos dado un número cercano y creía que lo podíamos haber dado nosotras. Y fue lo primero que hice ayer, venir a ver si era verdad que lo habíamos dado y pues mucha alegría por dar el premio. No, pues de momento aquí no ha venido nadie a decirnos nada, así que no sabemos que sigan buscando a ver. Pues muy duro al principio porque estar cerrados nos costó mucho trabajo, acostumbrados a no estar nunca en casa, me imagino que como la mayoría de la gente. Pero bueno, veíamos que esto iba al traste y empezamos a movernos por redes sociales y demás para que siguiera funcionando. Y la verdad es que la gente sí que lo vio y recurrió a cualquier cosa, envío, se lo llevábamos, lo que hiciera falta con tal de que tuvieran el regalo, porque claro, había muchos niños cumpleaños y demás. Y bueno, pues necesitaban el regalo para ese día. Para nosotras sí, porque redes sociales y demás no teníamos. Y bueno, pues sí que la gente nos damos cuenta de que sí que lo ve y sí que es un recurso al que la gente hace caso, vaya. Pues la tienda llevará unos 50 años como juguetería. Antes era de curtidos y luego ya, bueno, pues juguetería unos 50 años. Pues que rebusquen todos los bolsos, bolsas y todo lo posible para que encuentre la papeleta y así pueda disfrutar del premio. El programa de Masterchef en el que aparecía Medina del Campo ha dejado muchas de las cosas de las que hablar. Entre ellas, un partido político, el de Gana Medina, ya anuncia una compensación, solicita una compensación al consistorio medinense por una inversión fallida relacionada con el turismo. Por otro lado, y lo cierto, es que los datos apuntan a que casi dos millones de espectadores fueron los registrados durante este programa. Y hubo un suceso en Medina del Campo hace escasos días y es que un grupo de ladrones robó 30.000 euros de la tienda La Valenciana. Un grupo de ladrones accedió el pasado domingo 3 de enero de madrugada al conocido establecimiento medinense La Valenciana, donde consiguieron perpetrar el robo de 30.000 euros con la recaudación del comercio. Según informa la Policía Nacional de Medina del Campo, los hechos ocurrieron a las 2 de la madrugada del domingo 3 de enero y los cacos habrían estado durante más de dos horas en el interior del edificio sin que la alarma antirrobo diera aviso del incidente tanto a la compañía como a los agentes de la ley. La Policía Nacional de Medina del Campo se encuentra realizando lapores de investigación para concluir los hechos. Toda la información ya se encuentra en La Voz de Medina Digital. Comenzamos la comarca con Bobadilla, que ha recuperado su conocida como Fuente Buena. Esta reforma ha sido posible gracias a los trabajadores del Plan de Empleo Agrario. Antiguamente, esta fuente se izaba como el punto neurágico donde lavar la ropa, además de proveer a la aprobación de Bobadilla de agua para consumo humano. Se trata de una obra que ha tenido una gran acogida, sobre todo por la gente mayor del municipio, ya que les ha permitido volver a vivir aquellos años de antaño y aquellas labores y azanas de por entonces. Desde el propio consistorio, dirigido por Francisco Pastor, se defiende que esta actuación se erige como uno de los tantos pasos que están efectuando con el fin de mantener el rico patrimonio histórico con el que cuenta Bobadilla. Y seguimos con Castilla y León, con decisiones que se toman que repercuten tanto a Medina del Campo como a toda nuestra comarca. Si lo recuerdan, este mismo martes, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba que los expertos recomendaban el confinamiento domiciliario. Recuerden. Los expertos que lo que están diciendo, y desde luego lo está haciendo el Reino Unido, que a veces es mejor tomar una decisión de un confinamiento estricto 10 o 14 días y frenarlo, y este sería un buen momento para hacerlo. Bueno, nosotros no nos cansamos, ni nos hemos cansado, ni nos cansaremos de solicitar herramientas jurídicas para, en el caso que lo tengamos que poner en marcha, poderlo poner en marcha. Porque sí que sabemos que este momento, este momento, el que estamos viviendo ahora, probablemente sea el momento en el que sería bueno el establecer ese confinamiento, y no lo podemos hacer, pero por eso yo solicito encarecidamente que hagamos el confinamiento inteligente que decía Ángela Merkel a los alemanes, que es que intentemos pensar que tenemos confinamiento. Pues bien, el propio presidente de la Junta de Castilla y León recordaba en el día de ayer que no se tenían las herramientas jurídicas oportunas para llevar a cabo ese confinamiento domiciliario, por lo que la decisión que se ha tomado es alargar el toque de queda hasta el fin del estado de alarma que se prevé en mayo. Se prorroga el cierre perimetral de la comunidad de forma indefinida durante todo el estado de alarma. En segundo lugar, se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, entre las 10 a las 22 horas, y las 6 de la mañana, también durante todo el estado de alarma. En tercer lugar, se mantienen las restricciones de reuniones privadas para un máximo de seis personas. También se cerrará el interior de los bares en tres de las provincias de Castilla y León, y en el resto se llevarán a cabo las mismas medidas a las que estábamos acostumbrados. Se clausura el interior de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a la comida a domicilio y la comida para llevar a casa. Se mantienen las terrazas exteriores, debiendo cumplirse estrictamente las medidas de aforo y de seguridad. Se mantendrán las excepciones lógicas dentro de los restaurantes de los hoteles, de otros alojamientos turísticos para los clientes, los centros sanitarios y sociales, los centros de trabajo y de gasolineras. En segundo lugar, el cierre de las grandes superficies comerciales, no afectando al pequeño y mediano comercio minorista, estos con la limitación de aforo correspondiente. En todos los casos, haremos una especial exigencia, vigilancia e inspección para que se cumpla estrictamente con los aforos y con las medidas de higiene y de seguridad recomendados. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de la actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Y en cuarto lugar, el cierre de las salas de juego a puestas. Y comenzamos con los titulares de la prensa digital. La Guardia Civil investiga a dos conductores por el uso de certificados falsos. La mayoría de los internautas de La Voz cree que el Gobierno ha gestionado de manera correcta la pandemia de COVID-19. Test masivos de antígenos en la zona básica de salud de Rivera de Órbigo. Suben los casos en Almazán, alcanzando los 66 positivos. La colisión de tres vehículos deja un herido y un coche calcinado en la VA-30. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7. Medina del Campo. Más Calefacción. Y comenzamos con las previsiones del tiempo en nuestro municipio, en Medina del Campo, donde, como saben, tenemos alerta por nieves en el día de hoy, así como en el resto del fin de semana. Por el momento, para este viernes 8 de enero, registramos máximas de 3 grados, mínimas de menos 4 y unos cielos parcialmente cubiertos. Como les decíamos, a partir de las 7 de la tarde del día de hoy, se esperan nieves en Medina del Campo y velocidades del viento que superarán los 22 km hora. Para la jornada de mañana, sábado 9 de enero, las máximas se quedan en menos 1 y las mínimas en menos 2. El día de mañana, sábado, como les decíamos, se espera nieve durante toda la jornada, las 24 horas del día. El domingo se prevé un poco más soleado, con máximas que ascienden, eso sí, hasta el grado. Las mínimas permanecen en los 2 grados, bajo cielo, bajo cero y cielos completamente despejados. El lunes, 11 de enero, se desploman las temperaturas, menos 6 grados de max de mínima. El martes se esperan menos 8, así como el resto de los días de la semana. A continuación, les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La borrasca filomena nos deja una situación muy complicada en nuestro país, sobre todo por la nieve y también por las lluvias. Precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta todavía en la jornada de hoy en puntos de la provincia de Málaga, acumulados que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y vemos como esas precipitaciones se irán trasladando de sur a norte, debilitándose por el sur de cara ya los próximos días, con la retirada de filomena hacia el Mediterráneo. Pero de momento, las nevadas van a ser copiosas durante la jornada de hoy. Nevadas copiosas en puntos del centro y del interior este y sudeste peninsular, acumulados en cotas muy bajas que pueden superar los 10 a 20 centímetros de nieve en 24 horas. Y esa misma situación se repetirá, sobre todo, durante las primeras horas de la jornada de mañana y de madrugada y se trasladarán esas nevadas al noroeste y al norte peninsular de cara a la jornada del sábado. Por ese motivo, nos lleva a activar avisos por riesgo extremo de nevadas en la jornada de hoy en el sur de la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, en La Mancha, por esas nevadas copiosas en la jornada de hoy. Y en las últimas horas vemos como el núcleo de la borrasca filomena se situaba entre la península y las Islas Canarias y en su desplazamiento hacia el Golfo de Cádiz nos arrastraba toda esta nubosidad hacia la mitad suroeste peninsular, dejando el noroeste con cielos algo más despejados. Como decíamos, la borrasca filomena se irá desplazando en las próximas horas y en los próximos días hacia el Golfo de Cádiz y adentrándose en nuestro país, ejerciendo su influencia y retirándose hacia el Mediterráneo, pero a su paso arreciará el viento del noreste en el Mediterráneo y también en puntos de las costas gallegas. De momento, esta tarde seguimos hablando de nevadas. Nevadas copiosas en el centro y los interiores este y sudeste peninsular en cotas muy bajas, por ejemplo, en torno a los 200 metros en puntos de la Ibérica y veremos como a últimas horas tendremos precipitaciones en forma de nieve débiles y dispersas en puntos del Pirineo en torno a los 100 metros de altura. Todavía precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el sur peninsular y las temperaturas de hoy nos indican frío todavía, muy por debajo de lo normal para esta época del año con dos grados de máximo en Madrid y uno tendremos en Soria. En la jornada de mañana decíamos la nieve se trasladará al norte y noroeste peninsular, nevadas copiosas en esos puntos en cotas muy bajas, en torno a los 300 en la Ibérica, 400 en el central y en puntos de los Pirineos en torno a los 400-500 metros y en los 200 estarán en la Cantábrica y vemos como las precipitaciones en el sur irán a menos paulatinamente, igual que en el archipiolago canario que ya empezaremos a tener ya precipitaciones más débiles y el viento también irá a menos. Como decíamos, por la tarde tendremos la misma situación en la jornada del sábado y también hay que destacar cómo arreciará ese viento del nordeste en puntos del Mediterráneo con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora y también en puntos de las costas de Acoruña, esas rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora de viento del nordeste con fenómenos costeros con picos de ola que pueden superar los 4 metros. En cuanto a las temperaturas seguiremos hablando de frío, vean cómo amaneceremos bajo cero en prácticamente toda la meseta norte y el centro peninsular y las temperaturas máximas serán de 0 grados en Salamanca o Valladolid y también en Soria, en 3 se quedarán en Madrid y también en Teruel, 2 grados tendremos en Zaragoza. En el archipiélago canario también hay que destacar mañana descenso térmico con 19 grados en las palmas de Gran Canaria. Y antes tenemos que recordarles que si se van a desplazar, háganlo por un motivo estrictamente necesario y si van a viajar, por favor consulten en nuestra página web meteorruta.am.es el estado meteorológico de la red de carreteras.